Sobre el registro contra las criptomonedas, es un tema de moda, acaba de salir todos los días en los periódicos, tenemos las noticias de las criptomonedas, la última ha sido la fusión de Ethereum. Es una opinión bastante más modesta como documento que, por ejemplo, el documento que nos ha presentado Marta sobre la NIP-16, pero no por ello ha dejado de ser controvertida en el seno de la comisión y la verdad es que nos ha dado para un amplio debate. Está emitida bajo las normas de Plan General de Contabilidad, puesto que pensamos que también ahí, respecto a NIP, pues había bastante poco escrito y, bueno, teniendo en cuenta los 6-7 minutos que tengo, pues simplemente os recomiendo una lectura del documento. Básicamente, la comisión primero trató el tema de que no cumplían los requerimientos las criptomonedas para ser clasificadas contablemente ni como caja ni como un activo financiero. Y, por lo tanto, pues al final la conclusión es que debían ser calificadas como activos intangibles y, por lo tanto, en función de la utilización de ese activo intangible o bien era un activo no corriente o bien, en el caso de traders, pues se clasificarían como existencias. La consecuencia básica de tratar una criptomoneda como intangible es que la norma española obliga a efectuar una depreciación, una amortización periódica y ahí, en el seno de la comisión, pues nos planteamos a dónde esa obligación, pues que normalmente no estaba pensada para esta clase de criptoactivos o criptomonedas, pues nos podía llevar. Hicimos un ejercicio de simulación, de comprarnos un bitcoin, lo compramos de forma simulada el 1 de abril del 21 y vimos cómo estaría, habría que ir dotando esa amortización diaria y periódica y vimos que la verdad es que nos salían unas cosas bastante raras, unos dientes de sierra que se alejaban mucho de la idea que todos teníamos de un concepto de amortización. Y lo mismo pasaba con el tema del deterioro, puesto que, llamémosle, el tener un valor razonable con una volatilidad, una fluctuación tan grande como tienen actualmente las criptomonedas, pues hace que esa necesidad de deterioro, en algunos casos, pues esté fluctuando muchísimo y no nos lleve a conclusiones buenas. Y por último, pues para concluir el documento, normalmente las opiniones contables acaban eso con una opinión de la comisión, pero este ha acabado pues con unas dos, básicamente dos sugerencias o recomendaciones a los organismos competentes que hacen la contabilidad en España. Una que, bueno, pues que sería recomendable que intenten dirigir la norma de registros de valoración específica de criptomonedas hacia un criterio de valor razonable. Y la segunda es que, en la medida en que también lo consideren oportuno, pues habilitar los epígrafes o partidas de balance necesarios, pues para reflejar contablemente de forma adecuada estos activos. Y que incluso se llegue a explorar la necesidad de modificar la definición de activo financiero, pues para ver si pudiera tener en un futuro cabida ahí. Eso es todo. Gracias Raúl por tu síntesis. Bien, vamos a pasar.